Buenas tardes. Al ser 4 de agosto se registran 435 casos nuevos en el país por COVID-19. Se alcanza la cifra de 19,837 casos confirmados hasta la fecha. El rango de edad va desde los 0 hasta los 100 años. Son 9,029 mujeres y 10,808 hombres, de los cuales 14,451 son costarricenses y 5,386 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 16,357 adultos, 1,248 personas mayores y 2,112 menores de edad, 120 se encuentran en investigación. Se registran 6,590 personas recuperadas en 79 cantones. Vale la pena agregar acá que 1,901 casos de subrecuperados son nuevos casos recuperados y se debe al trabajo de actualización que han estado ejerciendo las áreas rectoras de salud en este tema. 391 personas se encuentran hospitalizadas, 98 de ellas en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 24 hasta los 91 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos. Nuestro más sentido peso en los familiares afectados. Se trata de 7 hombres y 3 mujeres. El rango de edad va desde los 50 hasta los 87 años, provenientes de San José, de Alajuela, de Cartago y de Punta Arenas. En total se contabilizan 181 fallecimientos en Costa Rica relacionados al COVID-19, 66 mujeres y 115 hombres. El rango de edad va desde los 23 hasta los 99 años.